cómo activar la vibración con tono en iphone 6s y 6s plus si quieres que tu teléfono vibre cuando tengas el sonido activado en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como hago en todos mis vídeos te voy a explicar de una manera muy rápida lo primero que tienes que hacer para activar la vibración con tono es entrar en la aplicación de ajustes ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de sonidos entras dentro de sonidos y ahora como puedes ver tienes dos opciones vibración con tono que es la que yo te quiero enseñar y también tienes la opción de vibración en silencio simplemente como queremos vibración con tono le vamos a dar y ya lo tendríamos activado si quieres por cualquier cosa que también vibre cuando está en silencio pues activarías el de abajo y así sería hasta la próxima